¡Hola amigos! Estoy muy bien en el canal y ahora estaremos viendo los juegos más vendidos. ¿Y tú te has preguntado cuál ha sido el juego más vendido de la historia de los videojuegos? ¿El que más ha conseguido dinero? Pues aquí te los diré en Top 10 Juegos Más Vendidos de la Historia. Y empezaremos con el número 10, The Witcher 3. Con 50 millones de ventas y es un juego de rol desarrollado por CD Projekt Red, un juego en tercera persona en el que el jugador controla a Geralt Rivia, un cazador de bichos gigantes por encontrar a su hija adoptiva que sabe dónde quedó, en el que tienes que siempre estar tomando decisiones que te pueden llevar al mal o al bien. Y nos vamos al Top 9 siendo Red Dead Redemption, que para mí es parecido a The Witcher, con solo 57 millones de ventas. Y que en este eres un forajido en un mundo abierto con muchísimas interacciones entre los personajes para estar en paz. O también te puedes echar unos tiroteos en cualquier lado. Y después, más adelante, tenemos a un juego que es un clásico. Una bestia. El juego que marcó a Nintendo salido en 1985 con 58 millones de ventas. Tenemos a Super Mario Bros. ¿Y quién no lo ha probado? Si este juego es famosísimo. Es que si no sabes cuál es, es que vives en una piedra. Tratándose de brincar y saltar arriba de tus enemigos. Pero ahora el siguiente. ¿Qué es este juego que su nombre es muy largo? The Elder Scrolls V Skyrim. Y ya entrando a los 60 millones de ventas. ¿Y qué de qué es? Pues un juego de rol en el que eliges tu personaje. Y puedes ir a explorar en el mundo abierto, hacer misiones, hacerte un albañil, un comprador, un decorador de casas o hasta explorar las mazmorras que hay. Un juego del que nunca había oído, pero para juegos que seguro todos hemos oído, con 65 millones de ventas. Está Mario Kart 8 Deluxe, que pues supongo que sabes de qué trata, pero si no, te lo explico facilito. Puede ser cualquiera de estos personajes, este tipo que no lo conoce ni en su casa. Y puedes agarrar tu carrito y ponerle una parabela para los celderos y para los normales, no sé. Y después eliges tu pista y te pones a competir con otros bots como yo, porque aún así me ganan, pero ya seguimos. Entonces agarras estas caquitas y te sale un poder, no sé, para lanzar tortugas. Y listo, llegas al final de la carrera para perder. Y ahí está todo, resumidito. Pero ahora de carritos nos pasamos al primer shooter de la lista con sus muy buenas 75 millones de ventas. Es el PUBG, en el que saltas de un autobús, digo, de un avión y aterrizas junto a otros jugadores o bots y conseguir pistolas para reventar a los demás o que te revienten. Y ya sé, ese es todo el juego, no es mucho. Es un varo alrullar de toda la vida. Pero ahora vámonos mejor a otro videojuego que es el buenísimo con sus 82 millones de ventas Wii Esports. Yo llegué a jugar el Wii Esports Resort, pero también este está buenísimo con deportes como tenis, bolos, béisbol y golf. Y se me olvidó el botío. Y la verdad es que sí sudas, ya sabes, para bajar los tacos con videojuegos. Pero ya en serio es muy buen juego, al igual que el famosísimo Tetris, que también reconocido el juego de estar acomodando figuras en un espacio para no pasarte y eliminar hileras. Que a mí no me llama tanto la atención, pero supongo que a mucha gente sí, porque por eso tiene 100 millones de ventas. Una barbaridad desde que entras al top 3. Pero para top 2 tenemos a GTA V, que también es muy popular. Este juego ha sido de ser un tipo que era un asaltabancos y después de eso se fue a robar coches y no se atropellar con él mismo. Si la verdad es que no conozco mucho del juego. Pero yo les digo algo que encontré en Wikipedia, aunque es... Mucho texto. Pero bueno, sabemos que este juego es súper popular con 190 millones de ventas. Y ya veremos cuántas llega a tener el GTA VI y si rompe récords como son decisión. Yo sí, el juego más vendido de la historia con sus 300 millones de ventas, que es una tremenda joya de juego. Y mundialmente famoso, el juego más cuadrado. Minecraft. El juego de los cubitos en el que básicamente es infinito. Les iba a decir que se puede hacer, pero es que sí puede hacer de todo. Una casita, un acuario, mecanismos, decoración. Creo que este sí todo hemos escuchado de él. Y pues aquí acaba el top. Díganme en los comentarios de estos juegos cuál es su favorito y por qué. Y pues aquí me despido. Suscríbanse. De la verdad que usó el video. Y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!